Son 10 situaciones que hacen tu vida más segura. 10 consejos que te pueden salvar de un accidente. Este es el top 10 de buenas prácticas para prevenir riesgo eléctrico. Puesto número 10. Seguridad en el hogar. Verificar el estado de tus electrodomésticos para prevenir riesgos eléctricos. No abuses de los multitomas. Si tienes niños, usa tapatomas. Cuando se presenten tormentas eléctricas, no olvides desconectar los electrodomésticos que no estés usando. No manipules tus electrodomésticos descalzo o mojado. Puesto número 9. En casos de emergencia. Si ocurre un accidente eléctrico en tu casa, actúa con calma. Haz el corte de la fuente de energía y solicita el apoyo de los organismos de socorro. Puesto número 8. Juega con precaución. Volar cometas cerca de las redes eléctricas puede provocar un grave accidente. Para esta actividad, busca lugares abiertos y alejados de postes y cables de energía. Puesto número 7. Asesoría profesional. Antes de reparar un daño eléctrico en tu hogar, contacta personal especializado. No podes los árboles que estén cerca de las redes de energía. Puedes ocasionar una tragedia. Puesto número 6. Construye con autorización. Nunca remodeles o amplíes tu casa sin los permisos respectivos. Un error de construcción puede acercarte al peligro. Puesto número 5. Conéctate legal. Las conexiones ilegales encienden el peligro en tu casa. Denuncia esta práctica y salva la vida de tus vecinos. Puesto número 4. Malas prácticas. Los postes de energía no son tendederos de ropa, varas de premio o tableros de baloncesto. No hagas actividades que tengan contacto físico con estos elementos. Evita el riesgo. Puesto número 3. Respeta las distancias. No conviertas el sueño de construir tu casa en una pesadilla. Respeta las distancias de seguridad que deben existir entre tu vivienda y las redes eléctricas. Puesto número 2. Proyectos de vivienda seguros. Si eres dueño de un proyecto de vivienda, asesórate de personal calificado para evitar accidentes por posibles roces con las redes de energía. Puesto número 1. Licencia de construcción. Recuerda que para edificar con todas las normas técnicas y sin riesgos eléctricos, es indispensable tener la licencia de construcción. Sigue estos consejos y haz tu vida más segura con buena energía.